Al grito de queremos trabajar medios centenar de comerciantes ambulantes de Tonalá se manifestaron afuera del ayuntamiento, exigían un diálogo con la autoridad para mantener su venta en el primer cuadro del municipio. Antes de las nueve de la mañana fueron llegando a la plaza principal con pancartas, en su mayoría adultos mayores, quienes coincidieron en que es su único sostén económico de vida. Mariana Cleta desde hace 40 años instala juegos mecánicos y cuenta, a decir de ella con un permiso municipal. Sin embargo, hoy los juegos no volverán a iluminar los rostros infantiles. Hace como 15, 22 días que llegaron y me dijeron que ya no podía trabajar. Inclusive fueron a su pobre casa porque yo vivo aquí mismo. Fueron a decirme que ya no podía sacar mis juegos, que ya no podía trabajar. Pero yo los saqué porque venimos a una junta con el señor Luis Aspeitia que salió ahorita y nos dijo que sí, que podíamos trabajar los que tuviéramos nuestros permisos al corriente hasta diciembre. Así como María, están decenas de comerciantes ambulantes que ante la política pública del gobierno de Tonalá de reorganizar el comercio ambulante no volverán a vender sus productos en el primer cuadro del municipio. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa, Isaura López, Villalobos.